... Invitamos a las autoridades a ubicarse en la tarima oficial para acompañar esta ceremonia de firmas bilaterales y declaración conjunta, por favor. Los invitamos a acercarse a la tarima donde estarán donde estarán las autoridades de Argentina y Chile porque ya vienen hasta este punto los excelentísimos presidentes de la República Argentina y la República de Chile. Hacen ingreso al patio de los naranjos del Palacio de la Moneda. Su excelencia, el presidente de la República Argentina, señor Alberto Fernández, y el excelentísimo presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera Echenique. Los vamos a invitar a ubicarse en la tarima, por favor, que hemos dispuesto para cada una de nuestras autoridades para dar inicio a esta ceremonia que, tal como indicábamos en el comienzo, tendrá firmas conjuntas de acuerdos, luego la firma de la declaración conjunta de ambos mandatarios y posterior a aquello la de la declaración del presidente Fernández y el presidente Piñera. Ubicamos a las autoridades donde corresponde, por favor, para iniciar esta actividad protocolar. En el patio de los naranjos del Palacio de la Moneda, en el marco de la visita de Estado del excelentísimo presidente de la República Argentina, señor Alberto Fernández, acompañado de su excelencia el presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera Echenique. Los acompañan en esta ceremonia las delegaciones de ambos países. Señoras y señores, daremos inicio a la ceremonia de firma de acuerdos entre las repúblicas de Chile y Argentina. Se firmará en primer lugar el acuerdo de cooperación en materia de salud entre los ministerios de salud de la República de Chile y la República Argentina. Acercamos los documentos, por favor, e invitamos a firmar al ministro de Salud de Argentina, señor Ginés González, y al ministro de Salud de Chile. Damos curso a la firma. Firmará por Argentina el ministro de Salud, señor Ginés González. Firmará por Chile el ministro de Relaciones Exteriores, señor Andrés Alamán. Acuerdo de Cooperación en materia de salud entre los ministerios de salud de la República de Chile y de la República Argentina. Brindamos un fuerte aplauso a este primer acuerdo de cooperación que se establece entre ambos ministerios. Invitamos al ministro de Salud, Enrique París, quien se suma, por supuesto, a la firma con su homólogo de la República Argentina, señor Ginés González García. Ahí está la firma de este acuerdo de cooperación en materia de salud entre los ministerios de salud de la República de Chile y Argentina. Vuelven a sus ubicaciones, por favor. A continuación, se llevará a cabo la firma de acuerdo por canje de notas para establecer en el paso fronterizo San Sebastián el sistema de control integrado bajo la modalidad de doble cabecera para pasajeros y cargas. Dicho documento será firmado por el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, señor Felipe Solá, y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, señor Andrés Alamán. Los invitamos a la firma del documento. Les propongo un fuerte aplauso para la firma de este acuerdo que han establecido los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina y Chile. Y a continuación, corresponde la firma de acuerdo entre ambas repúblicas sobre el reconocimiento recíproco y canje de licencias de conducir. Firman nuevamente el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, señor Felipe Solá, y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, señor Andrés Alamán. Ministro Solá, por favor, los invitamos a la firma. Y les pido un fuerte aplauso para la firma de este acuerdo que reconoce recíprocamente el canje de licencias de conducir entre Argentina y Chile. Ambos cancilleres vuelven a su ubicación, por favor. A continuación, invitamos a la firma de la declaración conjunta presidencial con motivo de la visita de Estado a Chile de su excelencia, el presidente de la República Argentina, señor Alberto Fernández, a su excelencia, el presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera Echenique, y al presidente de la República Argentina, señor Alberto Fernández. Firman ambos mandatarios, por favor. Reiteramos la invitación al presidente Piñera y al presidente Fernández a esta firma de declaración conjunta presidencial con motivo de esta visita de Estado que ha realizado a Chile su excelencia, el presidente de la República Argentina, señor Alberto Fernández. se intercambian los documentos para la firma del excelentísimo presidente de la República Argentina y el excelentísimo presidente de la República de Chile. Y todos quienes nos acompañan brindan un fuerte aplauso a esta declaración conjunta presidencial con motivo de la visita de Estado a Chile de su excelencia, el presidente de la República Argentina. Invitamos a ambos presidentes a volver a la tarima, por favor. Vamos a retirar la mesa para realizar la fotografía oficial de esta visita de Estado. Retiramos la mesa, realizamos la fotografía oficial, por favor. Ahora les pedimos, mirando, por favor, a los medios de comunicación para esta fotografía oficial de la visita de Estado que realiza Chile el excelentísimo presidente de la República Argentina, señor Alberto Fernández. Les vamos a pedir, saludando a los medios, por favor, levantamos una mano. Y ahí tenemos la fotografía oficial de esta visita. A continuación, acercaremos los podios porque llega el momento de la declaración conjunta que realizarán los excelentísimos presidentes de la República de Chile y Argentina. Inicia la declaración conjunta su excelencia, el presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera Echenique. Muy buenas tardes. Queremos dar una cordial y cariñosa bienvenida al presidente Alberto Fernández y a su delegación en su primera, no última, visita a Chile, la que tiene una significación muy especial por los tiempos de adversidad que estamos viviendo en el mundo entero y también en Argentina y en Chile. Esta visita refleja la voluntad y el compromiso de ambos gobiernos y de ambos países de seguir estrechando los lazos de amistad y de colaboración. La verdad es que los lazos entre Argentina y Chile son profundos y son muy antiguos. Desde el nacimiento de nuestras repúblicas hemos tenido profundos vínculos históricos. Nunca olvidaremos los chilenos que fue el ejército libertador encabezado por el general San Martín el que colaboró con la consolidación de la independencia en nuestro país en la batalla y el abrazo de Maipú y que además después se extendió con la escuadra libertadora para garantizar la liberación de Perú y de toda América Latina. Pero no solamente esos lazos históricos. La geografía nos une con 5.000 kilómetros de frontera, la tercera frontera más larga del mundo pero la única en que nunca durante nuestros más de 200 años de vida independiente hemos dejado de honrar y practicar la paz. Esta primera visita del presidente Fernández ha sido fructífera y ha sido fecunda. Acabamos de tener una reunión de trabajo en que hemos llegado y consolidado importantes acuerdos. Nos ha permitido fijar una hoja de ruta de cómo seguir fortaleciendo y profundizando las relaciones de amistad y colaboración entre Argentina y Chile porque la pandemia del COVID-19 nos ha dejado importantes lecciones y aprendizajes a ambos lados de la cordillera. Por eso hemos desafiado y hemos analizado cómo enfrentar los problemas y también las oportunidades del futuro. Y este proceso nos ha permitido en ambos países iniciar la vacunación que en Chile partió el 24 de diciembre y que se va a hacer a través de un proceso masivo a partir de la primera semana de febrero. Nuestra intención es poder vacunar a la población de riesgo, cerca de 5 millones de personas durante el primer trimestre de este año y a la población objetivo, cerca de 15 millones de personas durante el primer semestre de este año. También hemos conversado con el presidente Fernández cómo estamos enfrentando la reactivación de nuestras economías y la recuperación de los empleos perdidos. De hecho, en Chile ya llevamos seis meses de recuperación económica y cuatro meses de recuperación de empleos que nos ha permitido ya recuperar casi 850 mil empleos. Pero queremos dar un paso más en las relaciones de paz y amistad de colaboración entre Argentina y Chile y por eso vamos a firmar hoy día un acuerdo que nos permite enfrentar en conjunto la construcción de un cable óptico submarino que va a unir a Chile, Argentina y América del Sur con el mundo de Australia, Nueva Zelandia y el gran mundo del Asia Pacífico. Eso es algo que nos va a permitir dar un paso gigante para incorporarnos en plenitud a esta sociedad digital del conocimiento y la información. también estamos avanzando con un acuerdo en hacer más eficiente y expedito el funcionamiento de nuestros pasos y servicios fronterizos en los múltiples pasos y aduanas de forma tal de que la aduana sea algo que nos una y no que nos separe. En esto estamos avanzando en todos los frentes en todos los pasos y nos va a permitir hacer que la cordillera nos una y no nos separe desde el punto de vista físico. Hemos firmado también un acuerdo recíproco del reconocimiento de licencias de conducir y también en materia comercial hemos suscrito acuerdos que van a mejorar los intercambios y la integración económica en múltiples frentes. También hemos consolidado la implementación del roaming que permite que chilenos y argentinos podamos hablar por teléfono en Argentina o en Chile como si estuviéramos en nuestros propios países como lo hizo hoy día el presidente Fernández y como lo pueden hacer todos los ciudadanos argentinos en Chile y chilenos en Argentina. También además de la unidad que significa nuestra historia y nuestra geografía nuestros pueblos han tenido una larga historia de colaboración de enmandad y de encuentro. Por eso desde que el general San Martín cruzó la frontera con la escuadra o con la expedición libertadora Chile siempre ha visto con muy buenos ojos que los presidentes de Argentina crucen la cordillera y poder juntarnos y unirnos para enfrentar juntos los grandes desafíos del futuro. Quiero terminar estas palabras recordando lo que dijo el obispo de Ancud cuando se inauguró el monumento ¿cierto? el Cristo Redentor de los Andes en las alturas de la cordillera de los Andes y él dijo se desplomarán primero estas montañas antes que argentinos y chilenos rompan la paz jurada a los pies de este Cristo Redentor. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de su excelencia el presidente de la República señor Sebastián Piñera Echenique. A continuación realizará su declaración el excelentísimo presidente de la República Argentina señor Alberto Fernández. Muy bien muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Mis primeras palabras de gratitud son para el presidente Piñera por el buen reconocimiento por el buen recibimiento por la buena predisposición de recibirnos en tiempos difíciles en tiempos de pandemia donde todo está restringido y todo se hace más difícil. He hablado en estos en este año y pico que llevo de presidente varias veces con el presidente y hemos tratado de avanzar en esto que hoy estamos concretando y que también reseñó el presidente Piñera. Allá por los años 50 en el año 52 o 53 Perón tuvo una frase que para un peronista como yo me marcó para siempre y nos marcó a muchos y marcó a toda América Latina. Tuvo una frase donde nos advirtió que el año 2000 los latinoamericanos podían encontrarnos unidos o dominados. La verdad es que lo hizo en un contexto esa frase pasó a la historia pero en verdad en esa ocasión Perón habló de algo que él consideraba trascendental de lo que él llamaba el programa ABC el plan ABC que es la unión entre Argentina Brasil y Chile y allí él advertía lo importante que era para nuestros países y para el desarrollo de nuestros países la mancomunión de objetivos. No era sólo una consigna política era decía lo que más nos convenía como vislumbrando lo que iba a ser la globalización 40 años más tarde. Y yo creo que aquella frase de Perón y aquella idea inicial de Perón se mantiene absolutamente vigente. Argentina y Chile son países hermanos indisolublemente hermanados y hermanada tiene que estar toda América Latina en este tiempo que nos toca vivir porque la pandemia nos ha sometido a lo que nos ha sometido a que cada uno a su modo enfrente lo desconocido y a veces pienso que si hubiéramos estado más juntos y más unidos seguramente podríamos haber sobrevivido mejor las cosas. Bueno, ese tiempo ya pasó ahora tal vez sea la oportunidad la que viene de aprovechar la experiencia que la pandemia nos deja para entender la importancia del desarrollo en unidad entre argentinos, chilenos y también entre latinoamericanos. Con lo cual yo no es esta la primera vez que estoy en Santiago de Chile feliz estar de otra vez aquí en Santiago de Chile gracias presidente de verdad por su cordialidad por su afecto y por estar siempre porque en este tiempo difícil también el presidente me llamó más de una vez para preguntarme qué podía hacer por nosotros y qué podíamos hacer juntos y yo creo que eso es lo más importante a veces los medios se esmeran por ver cuáles son las diferencias entre dos hombres que conducen países y en verdad nunca miran cuáles son las coincidencias que tal vez son muchas más que las diferencias así que estoy aquí con el presidente Piñera para ver cómo afrontamos el futuro juntos chilenos y argentinos en unidad como corresponde y tratando de ver cómo ponemos de pie a nuestros países y al continente después de un golpe muy duro como el que ha sido el golpe de la pandemia tenemos el ejemplo de O'Higgins el ejemplo de San Martín como banderas que nos guían y tenemos que ir detrás de esas banderas luchar juntos para que las cosas no sean más fáciles y para que las cosas salgan mejor alguna vez San Martín le escribió a un caudillo santafesino Stanislas López y le dijo juntos somos invencibles y tenía razón la unidad de nuestros pueblos nos hace muy fuertes nos hace invencibles no invencibles entre otras fuerzas otros estados invencibles humanamente invencibles ante el virus invencibles ante el futuro que se aproxima muy feliz de estar en Chile gracias Chile por recibirme y por poder avanzar en todo lo que hoy pudimos suscribir gracias a todos y todas un fuerte aplauso para el presidente de la República Argentina señor Alberto Fernández finalizamos así esta actividad agradecemos la presencia de ambos mandatarios de los ministros de Estado de ambos países y de las autoridades que nos han acompañado agradecemos también a los medios de comunicación esta ceremonia conjunta de Chile y Argentina que tengan una excelente tarde y muchas gracias Gracias.